La llave es para mí, no pretenderás que ayudarme con Benito, soy una mujer. En serio, no me había dado cuenta. ¡Ay, por fin, no! ¿El equipaje se lo dejo acá? ¡Ay, no, está muy bonita! ¿Y? ¿Qué onda en la cama? ¡Perfecto! La verdad es que es más parado de lo que pensé. ¿Qué querés? ¿Que vaya a dormir con la parejita feliz que está en plena luna de mierda? Bueno, hablá con Benito, pedíle otro cuarto, qué sé yo, no es problema mío, ¿eh? Yo necesito una habitación para mí sola, ¿no? ¿Viste cómo ronca? ¡Eso es un mentiroso! Vos querés dormir solo para llevar a tu humedita. Te conozco, Pablo, así que dame la llave. ¿La querés? ¡Opa! Vení a buscarla. Mi amor, ¿qué haces? ¿Te volviste loco? Completamente loco. ¿Y vos? Tenés la culpa. ¿Vamila? No, mejor no. No, 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 no. Cuántos besos atrasados, demorados, y qué ganas de tenerte en mis brazos, enviagados, enviagados, de recuerdos tan lejanos. Ahora estás tan cerca y me vuelve el pasado. La revancha de un amor nunca he empezado. Se me escapan los segundos por tenerte. Aquí a mi lado, un amor nunca he empezado. La revancha de un amor nunca he empezado. Esta noche es la música, pero es el... ...hocional. ¡Sinidad de Buey! Se ha ido directamente desde Buenos Aires al capital de Roca Rural y como ustedes son de Buey la banda más popular real de la música de Buey 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 ¡Direccional! ¡Belito! ¡No se te entiende la mierda! ¡No se te entiende la mierda! ¡Para loca! ¡No van a echar de los dedos! ¡Para! Mejor me voy a cambiar Vine a decirte que está todo bien que me sacrifico por vos y que voy a dormir con Benito ¿Qué te parece? ¡Me parece! Que te tenés que ir ya mismo de acá ¡Eso me parece! Uy, si vos sabés que no te entiendo la verdad no te entiendo de trato pero no sé qué te pasa no sé No me asombro en lo más mínimo ¡No se mueva! ¡Esta noche a la gran noche de Buey ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! Y ya arrancaría el palo ¿Viste? Con un tema tipo vivo como vivo así lo dejamos culo para arriba de arranque Sí, pero para empezar así ese tema hay que ensayarlo bien ¿Entendés? Porque vos entrás cuando querés y no tenés que hacer eso vos tenés que entrar acá ahí tenés que entrar y no sé por qué entrar cuando querés Porque me gusta así después me sumo a los demás queda buenísimo No nos queda buenísimo Además me pone como loco que hagas eso El tema original no es así Bueno, anda al psicólogo ¿Qué querés que te diga? Debe ser tu problemita con las estructuras paternas la enseñanza de los papis ¿Entendés? Bajo estas imágenes del cielo raso pueblerino pero estamos escuchando a Pablo y a Maritza en su singular manera de quererse ¿Se puede callar? ¿Se puede callar? Miguel, miren En el Copacabana Rock el megafot lugar que se realiza en la ciudad de Río del Janeiro en Brasil Qué alucinante Puerto Carumbría ¿Por qué no? ¿Quién te dice? Sería buenísimo Córtala con tu camarita Manuel Uy, qué mala onda que tenés hoy ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice la banda? ¿La banda? ¿Qué? Reciben a cabo de pasar por un boliche que hacen unos chorizos para chuparse los dedos ¿No tiene ganas de ir a comer? Yo prefiero ir al lugar donde tocamos Así, hacemos la prueba de sonido vemos la acústica ¿No? Subir al escenario ensayar No Está cerrado, ¿sabés? El dueño duerme la siesta acá, en este pueblo la siesta es sagrada ¿Y cuánto dura la siesta acá? Las ocho ocho y media más o menos ¿Viste cuando se va el sol? Che, ¿no tienen ganas de pedir una pizza por teléfono? Habrá delivery acá Un hermoso salame ahí lo tenemos a tres por cinco pesos ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¿Me estás cargando, Benito? No puede ser acá. ¿Amor? Noche inolvidable. ¿Un cabarote? ¿Qué fenómeno, Benito? ¿No trajo un cabarote? Sí, qué tal del lugar. No se lo esperaba, Benita, ¿eh? ¿Vos estás loco? Sí, estás loco, Benito. Nosotros no vamos a tocar acá. Somos gente decente. Está bien, está bien. Hay que hacerse abajo. ¿Qué es lo de esto? No, mejor que tengas una buena explicación, porque esto es una vergüenza. ¿Qué te pensás que somos? ¿Un grupito de cuarta? No, pará, che, déjalo hablar. Escuchame, no hay un solo lugar en todo el pueblo que meta a la gente que mete este lugar. Además, el único cine del pueblo lo compraron los evangelistas. ¿Qué querés que haga? Antes de hablar con el pastor, prefiero... ...los gatos. Miau, miau. Esto se cancela, Benito. No sé. Inventa cualquier cosa. Bueno, para, ¿en qué hacemos? Nos vamos. Caminos, vivo como vivo, desafiando a mi destino. Si estás mal, como yo, ven por mí, que aquí estoy. Algo queda que te espera. No te vayas, que algo queda. Si quieres compasión. Algo queda que en este adullado corazón. Vivo como vivo, dando vueltas sin camino. No! ¡Gracias!